Allá el huracán, menudo plan, aumenta el viento, siento, pánico, el barco salta, suelto, el timón, cae un rayo, estalla. Voy a fechar, buenos días. ¿Qué tal, buenos días? ¿En algún momento Viviana Fernández levanta la voz? Creo que no. No, bueno, entonces está prudencia, prudencia está bien. Que este es el truco de las de ahora, que empiezan muy graves, incluso en registros que no llegan para luego dar el grito. Sí, el estilo americano. Claro, claro. Y luego hacer... Claro, ya todo se rinde a la voz de algo de gorito, es verdad. Sí, los blancos que parecen negros. Eso es, eso es. Bueno, canciones que han hecho, no que han hecho famosos a famosos, sino canciones que... Famosos que increíblemente han hecho canciones. Efectivamente. Incluso a famosos que han pagado por no cantar, que eso es algo que yo no sabía y ahora os contaré. Bueno, escuchamos... Esta es Vivi Andersen, o sea, Viviana Fernández. Bueno, Jesús Indio Brique pagó 50 millones de pesetas por no cantar, porque se dio cuenta que le perjudicaba su imagen. Y una vez que había cerrado los bolos y las actuaciones, decidió cancelar toda la gira y la presentación de su disco, un disco con 13 canciones. Y para ello tuvo que... Se convenció. Claro, pagarlo a muy... Oye, qué ataque de sensatez. Sí, y tanto. Es que le honra. Y tanto como estas. Oye, pero un dinero, ¿eh? Esto es... ¿En qué hora se me ocurrió? Yo casi habría ido, oye. Pero bueno, yo pensaba que iban a ser dos o tres cuando Nuria me comentó el tema y yo creo que ha tenido que dejar varios fuera de la lista. Lo hemos dejado fuera y empezamos por... Y bueno, escucháis a Viviana Fernández, que es una de las primeras que también probó la música, sacó un disco en 1980, aquí la oímos, un directo del programa Aplauso. Hombre, yo es que cuando no era Viviana, sino otra cosa, empezó en un cabarete en Barcelona. Ella era de espectáculo, venía del espectáculo. ¿Al estilo Amandaliar? Sí, sí, exactamente, sí, sí, sí. Ahí están las fotos en los desplegables de la época. Ahora la versión que han utilizado en el programa Sálvame de Cabecera durante mucho tiempo, también hecha por Mario Baquerizo, la hace Mila Jiménez, con un resultado, además, bastante parecido al de Viviana. Pero en este caso estamos hablando de algo de humor. Pero además, Mila tiene esta voz también, aborrajada, un poco italiana, borrota. Si la quisiera, por otra parte, sí es verdad. Pero hay algunas que... Viviana es inteligente y dejó de cantar, dijo, mira, lo mío no es esto, es otra cosa, incluso tertuliana de fútbol, que también se dedica a eso, lo que sea, lo que sea. Hay otra que seguro que recordáis. No, 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 no. Bueno, entre los grandes pendones que ha dado el Principado de Monaco a la vida pública europea e internacional está Estefanía. Estefanía, que era la niña pequeña, la que se dice que conducía cuando se mató la madre, etc., pues ha tenido todo tipo de escándalos. Y en esta época era muy muchachote. Yo en las crónicas que hacía de la corazón le llamaba a Sarnikova, porque entonces el campeón del mundo de natación era Sarnikova. Un ruso, 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 soviético, tipo Daniel Krek, no sé, más ese estilo. Y esta tenía una... Estaba muy bien, pero masculinote. Como su futura cuñada. Eh, exactamente, 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 ese género, esa belleza masculina. Sí, pero este sonó mucho y sonó muy bien. Yo me acuerdo de verla, verla, bueno, moverse un poquito y tal, pero como era tan alta, tan guapa y tal... Esosita, gatito, ¿no? Pues sí, además es estilo francés, je fais la mue, que se hace en la mueca. Sí, es un hibibibí que luego se ha puesto muy de moda, incluso cándate es española. Hay una, pues hay una canción de la primera época de Sylvie Bartan que dice que cuando hay cualquier cosa, cualquier problema que tiene, dice je fais la mue. Y claro, Sylvie Bartan hacía a cabo una vulgara de París, pues hacía perfectamente la mueca. Pero mira, Carla Bruni, también gatea. Bueno, Carla Bruni, también gatea, y leopardea, y panterea, o sea... Bueno, Estefanía vendió 5 millones de copias, que quién los quisiera para él. Bueno, hoy en día, hoy en día, que todo el mundo no se venden 5 millones de copias. Y tanto, y tanto. Pues vamos con el cantante torero. Tengo los cojones ahorquillados, yo sentado, arrascándome los huevos en la playa. Toda, 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 te necesito toda. Nuestro Jesulín en estado puro. Este momento de expansión intelectual. ¿Qué os la sabéis? Un disco de un cantante que está en las estanterías por la J y no por la H. En fin, bueno, pues como decíamos, pagó 50 millones de pesetas. Por no cantar, cosa que agradeció la afición. O sea, se dio cuenta una vez lanzado el primer álbum. El primer álbum. El primer álbum del EP. Eso es, fue todo un éxito y conquistó a su actual mujer, a María José Campanario. Que inmediatamente lo retiró. Claro. Es lo que hace uno cuando hace una buena boda, que es que va y te retira. Pues lo retiró de cantar y dice, tú a torear y a hacer dinero, anda. En ese disco había versiones de, por ejemplo, me va, me va, me va o háblame del mar marinero. Que es algo que hacen este tipo de cantantes también. Sí, que creen que... Como la canción pues buena, pues a ver si a mí se me pega algo, ¿no? Y es peor, porque entonces comparas. Claro. Bueno, la discográfica las habrá destruido. Pues yo supongo que... A lo mejor las ha comprado también él. Eh, seguro, pues seguro, la recogió. Hay escritores que compran toda la edición de sus libros, ¿no? Bueno, y sobre todo señoras de escritores, sí, 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 sí. Pues me encantaría escucharlo, la verdad. Bueno, un personaje de Crónica Rosa, Ilenia. Hombre, Ilenia, toda Ilenia impresionante. Ilenia Padilla. ¿Cómo suena Ilenia Padilla? Pues mira, ya Piqué está pillado, pero puede coger a Sergio o Roberto o algún... Claro que sí. O a Luis Enrique o a cualquiera... Hay una maquinita además que tú cantas. Mira, Neymar, Neymar, que está de alquiler cada semana, entonces, pues mira... Oye, Ilenia, mucha mujer, ¿eh? Mucha mujer. Mucha mujer. Mucha mujer. Cantante no demasiado, pero mucha mujer. Sí, ahora que... Sobre eso, por ejemplo, en el programa Caza Mariposas le hicieron un vídeo especial, gracioso, hemos sacado un fragmento en el que descubren su propia voz, como le pasó a Enrique Iglesias. Vamos a escuchar. Cantar y moverse a la vez debe ser complicado, ¿eh? Yo, después de verlo el otro día en YouTube, como se le agarra una gorda de Arkansas a la cintura, y luego le echa mano a los glúteos, y además mira al público como diciendo, hay que ver qué glúteos españoles estoy yo aquí, y él aguantando a pie firme, pero como vamos, como un faro, como la torre de Hércules en la Coruña, o sea... Qué bien educados están. Impresionante. No, no, no. Oye, aguantando el empujón. Y eran no menos de 80 kilos de country, ¿eh? Pero América profunda, ¿eh? Cómo se agarraba la gorda. Y el tío qué bien la lidió. Claro que sí. Una elegancia. Ahora ya canta mejor, ¿eh? Sí, de todas formas me he informado y hay una maquinita que te afina. Es decir, tú cantas, luego te pasan por la maquinita y ya afinas. Y te arreglan. Y he dicho, pues fenomenal, yo voy a hacer también un toa o un toda o algo de eso. ¿Por qué no? O sea, que a lo mejor lo de Mini Vanilli es que no encontraron la máquina que necesitaban, Claro, lo mismo. Claro, directamente. He encontrado una joya de Rapel y Ana Reverte. Oye, fíjate, Rapel no sabía, ni Alaska sabía que Rapel había cantado. Vamos. En un banco de una plaza se encuentran dos vagabundos. Están solos, sin más compañía que los desperdicios acumulados por los demás. José es alto y de velado. Y a pesar de su ropa andrajosa y de un descuido evidente, se vislumbra lo que pudo ser antaño. María es baja de estatura. En ella también impera el descuido físico. Y en su regazo, le hace flácida una muñeca desnuda y sucia. Empieza recitando. Es el 15M. Es el 15M. Lo avistó. Sí, es verdad. Lo avistó. Lo avistó años antes. Esto es el 15M. Falta la rata en el hombro de una de las... Este banco está ocupado por un padre y por un hijo. Es verdad. Y lo desperdí. Andra, José, María, la niña, la muñeca. Yo tengo que escucharlo eso tres veces para creerme que hablaba de José y María, el portal de Belén. No, 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 que es el 15M. Es el 15M de Madrid. Es el 15M. Totalmente. O sea, que también hizo una incursión en la música. Sí, sí, sí. Y una excursión. Y no predijo que no iba a comerse un colín con todo esto. Creo que sus cartas no... Además es que la ventaja de Rappel es lo que decía Rafael de Julio Iglesias. Ya lo he contado, que es verdad. Le dijeron, ¿y por qué se oye más a Julio Iglesias que a ti? Dice, porque él no molesta. Claro. Rafael, por cierto. Rappel también se llama Rafael. Rafael Payá. Se llama Payá. Oye, pues... Se ha venido Payá. Payá, Payá, pero el tío se ha... Sí, pero no está mal. No, no, no. Y por supuesto en esta lista no podía faltar Kiko Rivera. Kiko Rivera. Cantándole al amor. Esto va directo a tu corazón. Dedicado para ti. Princesa de mis sueños. Esto se llama... Así soy yo. Tu amor me lleva al cielo Y tú me haces volar Si me dices te quiero No dejo de soñar Para ti el mundo entero Te voy a regalar Una cosa más idiota que un español fingiéndose colombiano. Sí, verdad. Claro, pero hace falta Pero vamos a ver Pero vamos a ver ¿Eres de Medellín? No, no. Si estás en Zahara de los Atunes Estás en Zahara de los Atunes O sea Ni por español Ni por lo andaluz Ni por nada Y se nos ponen caribeños Caribeños Pues debe ser esa iTunes Tonelete Tonelete iTunes Claro, muchas de estas canciones iTunes 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 No es el peor Porque creo que tienes todavía más estrellas Que han dejado de ser Sí, por cierto De Kiko Rivera Salió un titular en 2012 Que ganaba más dinero que Rajoy ese año 91.000 euros hizo Sí, porque no salían los sobresueldos de... También es verdad Que le pregunten a Bárcenas Y bueno, ahora empezamos con los novios y los hijos de Por ejemplo, Zeus Tows El hijo adoptivo de Sara Montiel También sacó un disco Y apoyó mucho al mundo gay Este chico también está educado en el bilingüismo Es verdad La hermana creo que es un poco más Es una cosa, él apoyar al mundo gay Pero el mundo gay no se puede apoyar en esto O sea, no hay manera No Oye, y lo de... Y Diño Y Diño, ¿te acuerdas? También Haciendo el amor Sí, sí, está de oído Yo lo que quiero es escuchar Bueno, un poco a Diño Pero luego Antonia delate Haciendo el amor Y por la noche Haciendo el amor Hasta en el coche Haciendo el amor Bueno, hay que reconocer que no se rompían los cascos Para... La letra profunda de la salla Sí, sí, sí Dijo, a ver, voy a coger el diario A ver, pero cuéntame Cuéntame el momento en que Antonia delate Sí, pues Antonia delate también ha grabado un disco De hecho, en Italia, al parecer, incluso tuvo su éxito E hizo una versión en español de esa de He comprado un hombre En el mercado En el mercado He comprado un hombre en el mercado Lo he desvestido, lo he lavado De bálsamo oriental, yo he lontado Con un loco, mi amado Era tal como había soñado Que canibalismo Chaperos Cogido en algún Pero por Dios bendito Al hombre porque lo compras Porque sale corriendo con esta voz Vamos, vamos, vamos Pero me digas que no suena bien esta canción Esto, sí, sí También hizo versión de La Bámbola De Te amo, te amo Y tuvo el apoyo de Franco Batiato Bueno, ya me imagino el apoyo que tuvo En fin Oye, que nos tenemos que No, no, no Ah, no, no Tenemos, tenemos tiempo No, no Porque es que hay ahí algunas cosas Que yo, lo de la salchipapa Es que no me hace gracia Leticia No, la verdad es que no Es muy suave Es verdad Es una cosa guarra y tal y cual Pues si quieres recordamos a Jesús Vázquez Hombre, mira También Dice Tarillo que es muy guapo No sé dónde se lo ha sacado A que no dices que tiene buena voz Fue doctor Pero, pero qué marda, qué marda Él se pone y oye Estaba en su momento, es verdad, ¿no? No, no, está en su momento Porque mira que lleva años Y el tío se conserva y se cuida Sí, sí Qué diferencia con Paquirrín Son otra genética O sea, son de líneas divergentes Uno se cuida y otro se descuida Pero que fue Disco de Oro, dices, Loro Disco de Oro, Disco de Oro En el año 1993 O sea, que ya ha pasado años, ¿eh? Bueno, claro, entonces todavía el oro era el oro No el del Mora No el de ahora Claro Que no hemos mejorado nada, nada Nuestros gustos musicales Podemos ver, ¿no? Bueno, pues esta es la selección No sé si queda alguno en el cintero ¿Hay alguna cosa que te llame mucho la atención? Bueno, pues, por ejemplo Hay algunos que no hemos podido incluir Pero también ha cantado, por ejemplo Del panorama internacional Paris Hilton Naomi Campbell Naomi Campbell Naomi Campbell canta Ese, si queréis, lo traemos otro día No, no, pero la verdad Es que yo creo que nuestra cultura musical Canta o grita Porque tiene fama de ser muy malhumorada Muy gritona Ah, no, yo pensaba que en... Muy malhumorada también, sí Hombre, y luego la podía grabar Con el sonido de las vidrieras rompiéndose Porque esta se cayó Sí En el Palas Sí Y rompió la vidriera del Palas O sea Oye, eso es categoría Y dice, mira, esta vidriera Tan bonita La rompió Naomi Campbell una noche Nada menos Del siglo XIX Sí Ella estaba entonces ¿Con quién estaba? Con banderas Yo creo que era Joaquín Cortés Con Joaquín Cortés Uy, aquella era tremendo Sí, sí, sí Bueno, claro Bueno, para salir por la ventana Se suicidó un par de veces Y creo que la demandó Alguna de sus ayudantes Por malos tratos Creo recordar Claro, es que es uno 90 de... Sí, sí, menudo genio Bueno, pues esta es la recopilación Muy bien No, tremenda Era más fina la madre La madre mucho más Sí Guapa Guapísima Hombre, Naomi es muy guapa Lo que pasa que estaba un poco payaso Sí, sí Es que es como en Monaco Que estamos un poco... Con la conclusión del programa de hoy Zapatero a tus zapatos Sí No, no, Zapatero Quédate en Colombia O sea, no vuelvas más No, en Venezuela En Colombia estorbas No, a Venezuela Zapa, toma el dinero y corre Bueno, Federico Muchas gracias, Nuria Por abrirnos este mundo apasionante De la gente que hace lo que no debe hacer nunca Eso es, eso es Que hacemos una pausa Pero antes una recomendación Movistar Plus Ayer estuve echando un vistazo Al catálogo de series de Movistar Plus Y me di cuenta de que, por ejemplo Mad Men Uno de los... Para mí la mejor serie Por lo menos la que a mí más me ha gustado De todos los tiempos Está entera Con sus siete temporadas Bueno, ya han vuelto los tres de Deadwood Deadwood está Si quieren ver el oeste en su crudeza Lo de Tarantino Es una broma Y además una broma de mal gusto Porque Tarantino ha envejecido mal En cambio Deadwood es una cosa brutal Tenemos que dedicar uno de los días de las series A las películas del oeste Porque se llevan un poco de horas Yo veo una de las vizcas más vizcas de la historia de la vizquería Que siempre hay algunos que nos gustan ¿Qué es? La protagonista Que es la de Murderer Fest O sea, asesinato en primer grado Que aparece una señora Que es Pues no puede ser más vizca Y con una nariz Que no puede ser más remangada Pero tiene algo Y es una policía Madre soltera Con una hija de once años Que la meten unos líos Y que tiene un compañero negro De policía Y entonces están en la policía de Los Ángeles Claro, naturalmente aquello es un piélago de corrupción Etcétera Además ha acabado Fíjate, ha ido Pedro Sánchez a Los Ángeles Que no pasará ahora Total Que están en la vida cotidiana Con un fiscal Que es uno de los tíos más malos O sea Alexis Carrington No habría podido con él Es un fiscal verdaderamente repugnante Es como la versión cutre De lo de The Good Wife Sí De Ten Bueno Pero en cutre En feo Y en desagradable O sea, que hay que verlo Es uno de los malos Peores Que he visto en la vida Se llama Mario Siletti Y es una verdadera basura humana En cambio la policía Da gusto verla Pues eso en series En pelis, por ejemplo Mañana nos recomiendan El Puente de los Espías Película de Steven Spielberg Que yo creo que debemos ver Nos guste Spielberg o no nos guste Y el sábado tenéis fútbol Digo tenéis Ya sabéis Betis Real Madrid No sé con quién vamos a jugar Con algunos beber del Castilla Porque ya no Y además es hacia las 8 de la tarde De cuando ya nos han cerrado las tiendas A las 8.45 No, no Es una hora muy buena Muy buena para vosotros Muy buena Y para pedir pizza A esa hora Menos mal que tengo Movistar TV Series Y me rindo a ello Bueno Pues una pausa Y llega Alberto Fernández Que nos va a traer Como siempre Los receptuits Una cosa muy importante Que es Cómo se compran Los utensilios de cocina Y cuáles son imprescindibles En la casa Eso está muy bien Sobre todo ¿Qué sartén me compran? ¿Por qué quiero la de 18, 24 y no sé qué? Y 28 No, a lo mejor con dos Ya tenemos suficiente ¿Qué hay que tener de madera? ¿Qué hay que tener de plástico si algo? ¿Qué hay que tener de metal? ¿Qué no? Bueno, pues esto El que sabe, sabe Y el que no, pues aprende Silicona Nylon Ah, yo tengo una cosita de silicona Nylon Nylon también Nylon Yo esto es la primera vez que veo Que hay que llevar nylon Hombre, lencería en la cocina Pero eso no es para cocinar No, no creo Bueno, a lo mejor sí No sé Es la mañana Es radio